A esta hora vamos a establecer un contacto informativo para escuchar declaraciones del Fiscal General de la República, Tarek William Saab. Buenas tardes, tengan todos ustedes el pueblo de Venezuela, con el debido respeto nos quitamos esa obligatoria mascarilla aún con los efectos de la pandemia. El día de hoy vamos a ofrecer nuestras respectivas informaciones, adelantos que el Ministerio Público viene desarrollando en su lucha por la justicia, la paz y los derechos humanos de todos los venezolanos y venezolanas. En primer lugar vamos a hablar y mostrar a la vez imágenes de un caso que tiene que ver con la violación de la ley de la aeronáutica civil venezolana. Todo trabajo que tenga por sí mismo un contenido de seguridad y defensa de la nación tiene que tener siempre por delante la ética, el decoro, el profesionalismo. Y es como lo dije pues, calculemos entonces si estamos hablando de la ley de aeronáutica civil que se rige por unas normas, cómo tienen que actuar los controladores aéreos. Igual eso va para gente del Estado que tengan que ver por ejemplo con trabajo vinculado a la inteligencia, contrainteligencia, eso guarda confidencialidad. Violar estas normas acarrea obviamente sanciones, como el caso que voy a mencionar acá. Que tiene que ver con la judicialización de dos controladores aéreos de nombre Guillermo González y Derby Rodríguez. Quienes están siendo juzgados por revelar información de Estado y publicarla incluso en sus redes, como si esto fuese un hobby o un deporte. El día 20 de mayo del año 2020, el coordinador del área de trabajo de servicio de tránsito aéreo del INAC, presentó ante el Dijecín una denuncia en contra del ciudadano Guillermo González. Por hacer pública en su condición de controlador de tránsito aéreo, información de carácter estrictamente reservado. Tras lo cual, este ciudadano fue detenido el 21 de mayo. De la investigación adelantada por el Ministerio Público con fiscales nacionales designados para ello, se verificó que el ciudadano denunciado publicó en su cuenta personal y pública de Twitter, durante el mes de abril del año 2020, varios mensajes con información confidencial que ponía en riesgo la seguridad de la nación. Al mostrar datos, imágenes fotográficas y videos, inclusive, de aeronaves tanto civiles como militares, alguna de ellas que cumplían misiones de Estado, cuando hacían su llegada o se disponían a despegar. Imagínense ustedes que todos los controladores aéreos del mundo, simultáneamente o a su vez hicieran cosas como esta, en Asia, en África, en América. Obviamente que no debería haber impunidad sino justicia. Las publicaciones fueron hechas desde la Torre de Control de Tránsito Aéreo del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía, a la cual tenía acceso el hoy acusado en el ejercicio de sus funciones. Es decir, aprovechando ese lugar privilegiado que le tocaba como controlador aéreo tener, como es la Torre de Control de Tránsito Aéreo del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, hizo un uso totalmente ilegal de ello para transmitir información confidencial que vulnera, obviamente, la seguridad de Estado. Yo quisiera, para que tengamos una noción de lo que estoy hablando, lo que en su propia cuenta Twitter, este ciudadano Guillermo González hizo. Vean ustedes, por ejemplo, esto acá. La llegada a Venezuela, les pueden ver en pantalla de BTV, la llegada a Venezuela de un avión ruso, imagínense, que traía casualmente tecnología de altísimo nivel para contrarrestar acciones delictivas contra el país. Este señor agarra y lo publica en su cuenta Twitter como si estuviera publicando el paisaje o el vuelo de los pájaros, etc. Un delito muy grave. Un avión ruso llegando, él agarra y coloca. Tocó trabajar y pues, ¿por qué no hacerlo? Si alguien me lee y tiene alguna duda, con gusto le respondo. Y coloca en su cuenta Twitter dicho avión. En otro, también coloca algo igual de grave. Aviones de la Fuerza Aérea Venezolana. Aterrizando, llegando allí, vean ustedes. Imagínense ustedes que cualquier controlador aéreo, cuyo trabajo es confidencial y de Estado, se dedicase a publicar en su red social y luego divulgarle a otros lo que esté allí aconteciendo. O sea, aviones que vayan llegando, despegando. ¿Por qué? ¿Con cuál intención? ¿Cuál es el fin? Una buena pregunta. Igualmente agarra, vean ustedes, en plena pandemia, arriba en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía, da las siglas del avión. Un avión de China, con insumos médicos para atender el COVID. Algo que no le corresponde esto a un controlador aéreo. No le corresponde para nada. ¿No? Y luego, inclusive, en la misma torre de control, en otro Twitter, del 11 de abril del año 2020, casi todos estos fueron colocados en esa fecha, graba un video. Graba un video también de un avión con las características parecidas a las anteriores, que va haciendo su operatividad en plena pista del aeropuerto internacional Simón Bolívar y lo transmite también como si eso fuera, repito, un chiste, una gracia. Si usted tiene ese cargo, ese rango, usted tiene que cumplir con la ética, usted tiene que estar atento a la ley, obviamente respetarla, promoverla con sus compañeros y no ser el mal ejemplo de estar teniendo un cargo tan delicado como ese. Calculen ustedes, voy a hacer un símil, que un agente de seguridad de Estado, un oficial, vaya a hacer una operación de inteligencia o de contrainteligencia en la frontera contra elementos mercenarios que atacan el país y de pronto él mismo vaya grabándose las unidades que van a estar en combate identificando con siglas las personas y movimientos que estén desarrollándose en ese momento. Eso pudiera calificarse como ético, como legal, como en atención a la ley o violatorio a la ley, obviamente violatorio a la ley. Yo quiero colocar este símil porque atentan ambas contra la seguridad de la nación y es por ello que este ciudadano, Guillermo González y su compañero ha sido imputado y luego acusado por el Ministerio Público. Yo quiero recordar que según la ley aeronáutica civil, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, como máxima autoridad aeronáutica de la República, es un ente de seguridad de Estado. No es un club de amigos ni nada parecido, es un ente de seguridad de Estado y quienes trabajen ahí tienen esa misma cualidad. Mientras que según el régimen especial del personal del INAC, el cargo de controlador de tránsito aéreo es un cargo de confianza y su actividad se considera de seguridad de Estado también. Además, el régimen especial del personal establece una prohibición expresa de suministrar información a medios de comunicación relacionada con el funcionamiento del instituto o con asuntos que en esta institución se ventilen sin previa autorización del presidente del INAC. En el contexto de agresión que vive nuestro país de asedio, de amenaza en forma de medidas coercitivas unilaterales y un largo etcétera, la información sobre el movimiento de viones civiles y militares nacionales y extranjeros en nuestro territorio es extremadamente sensible. El 4 de junio de ese mismo año el director de los servicios de navegación aérea del instituto interpuso una denuncia contra Derby Rodríguez por su presunta vinculación con Guillermo González en estas acciones ilegales que ha ido describiendo. Al ser ubicado al día siguiente este controlador aéreo poseía en su teléfono Derby Rodríguez un informe operacional de los servicios para la navegación aérea venezolana contentivo de imágenes de diferentes espacios del aeropuerto internacional de Maquetía reseña de las funciones y gestión del tránsito aéreo así como de la situación de los servicios este documento había sido compartido con un tercero vean ustedes ¿no? la secuencia totalmente al margen de la ley de estos controladores aéreos lo compartió con un tercero a través de un correo electrónico inclusive en septiembre del año dos mil diecinueve es decir que ya venían desde hacía ya tiempo con estas actividades ilegales por estos hechos a Guillermo González se le acusó por los delitos de revelación de información confidencial terrorismo y asociación mientras que a Derby Rodríguez se le juzga por los delitos de revelación de información confidencial y asociación en la actualidad este caso se encuentra en fase de juicio es decir quedan al menos unas tres audiencias calculamos a la espera de evacuar cuatro órganos de prueba para su conclusión en un aproximado como ya dije de tres a cuatro audiencias a los acusados se le ha garantizado el derecho a la defensa y será el juzgado quien decida sobre si sus acciones se corresponden con los cargos que previamente el ministerio público ha presentado con las debidas pruebas con los debidos alegatos entrevistas etcétera a la que ha habido lugar pero lo cierto está en que cuando alguien asume una profesión y se debe a una institución que forma parte de un ente tan sensible como el de la aeronáutica civil donde su deber más bien es resguardar para el bien de la nación secretos o actividades confidenciales como las que acabo de mencionar violentarlas implicaría obviamente agredir toda ética profesional y obviamente también agredir y ofender a las propias leyes de la república quería al mismo tiempo ya como segunda muestra de de trabajo que está adelantando el ministerio público un tema que hemos logrado visibilizar y sensibilizar ante la opinión pública nacional el tema del acoso escolar algo que el ministerio público pudiera decir con sentido oportuno objetivo independiente imparcial con la veracidad que nos ha caracterizado logró detectar en tiempo real hacer el llamado a la opinión pública a través de nuestras redes para que haga las denuncias respectivas y visibilizar con su respectiva sanción porque yo he dicho una consigna sancionar es prevenir y en tal sentido tal como informamos a través de nuestras redes sociales el pasado 30 de abril hemos instruido a todos los fiscales superiores a atender de manera oportuna y ejemplarizante los casos de acoso escolar que ocurren en sus regiones es un tema que nos preocupa como padres de familia como ciudadanos como autoridad de estado y quiero recordar que la UNESCO en un estudio del año 2019 realizado en 144 países reveló la magnitud de este problema indicando que uno de cada tres estudiantes es víctima de acoso escolar calculen lo que implica todo esto uno de cada tres estudiantes encuestados en 144 países del mundo revela que ha sido o es víctima de acoso escolar otro dato interesante es que los estudiantes víctimas de este flagelo tienen el doble de probabilidades de faltar a las clases y también el doble de probabilidades de tener pensamientos suicidas oído oído el tambor con esto muy delicado otros estudios señalan que el acoso escolar genera para las víctimas sentimientos de desprotección y humillación fobias al centro educativo y a todo el retorno escolar vean toda la cadena de hechos negativos que se van sucediendo por ello el acoso genera fracaso escolar actitudes de aislamiento altos estados de ansiedad cuadros depresivos inhibición escolar aparición de neurosis e histeria imágenes negativas sobre sí mismo y la consecuencia más grave entre todas según lo que hemos nosotros investigado y estudiado es que puede conllevar al suicidio de los niños niñas y adolescentes víctimas de hecho nosotros documentamos un caso el más grave de lo que hemos visto hasta ahora de un adolescente de apenas 14 años de edad que en Mérida sufriendo acoso por sus dificultades en el habla intentó suicidarse tomando herbicida para atender este problema hemos presentado el pasado 7 de abril cuando nos tocó presentar nuestra locución de rendición de cuentas ante la asamblea nacional de un proyecto de ley para prevenir sancionar y atender el acoso escolar hacia niños niñas y adolescentes que está en manos de la directiva de la asamblea nacional hemos comenzado a judicializar aquellos casos que hemos conocido en redes sociales y los que han sido denunciados en despachos fiscales donde se producen daños físicos y emocionales a niños y adolescentes así como a personas con condiciones especiales entre ellas el síndrome de Down quisiera brevemente para resumir dar avances de los tres casos más recientes que hemos logrado judicializar caso colegio teresiano nuestra señora Coromoto en Caracas el 4 de mayo conocimos de la denuncia en donde a través de un video un adolescente de mayor capacidad física golpeaba salvajemente a otro en plena aula de clases o sea en plena instalación educativa en plena aula de clases allí las autoridades los profesores al estilo Shakira no vieron no oyeron no sintieron nada allí comisionamos a la fiscalía 117 del área metropolitana de Caracas con competencia en sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes en el transcurso de la investigación se pudo determinar que el adolescente golpeado de 15 años de edad sufrió contusiones hemáticas y endematosa en párpado superior izquierdo y hemorragia subconjuntiva izquierda requiriendo 21 días de curación imagínense estamos hablando de de golpizas salvajes que no pueden quedar impunes en fecha de 6 de mayo se realizó la audiencia de imputación en sede fiscal ¿por qué? porque el agresor tiene responsabilidad penal en tanto mayor de 14 años el hecho de que sea un menor de edad no lo inhibe de responsabilidad penal si usted lesiona y usted fractura usted desfigura usted agrede físicamente moralmente a otra persona por el hecho de ser menor de edad no lo exculpa de un hecho punible o de responsabilidad como tal por lo tanto se imputó al adolescente agresor de 15 años de edad por el delito de lesiones intencionales personales graves prevista y sancionado en el código penal un segundo caso colegio Loyola Gumilla Puerto Ordaz el 27 de abril se tuvo conocimiento de otro hecho en el que un adolescente de 14 años le propina varios golpes a otro adolescente de 13 años en plena instalación del colegio Loyola Gumilla de Puerto Ordaz se comisionó la fiscalía décima de Bolívar con competencia en el sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes en el transcurso de la investigación se pudo determinar que la víctima presentaba contusiones equimóticas y escoriadas destruidas en la cara lateral izquierda del cuello región fronto temporal izquierda y codo izquierdo teniendo también un periodo de curación de aproximadamente dos semanas en fecha del 3 de mayo se realizó la audiencia de imputación en sede fiscal al adolescente agresor por el delito de lesiones intencionales personales previsto y sancionado en el código penal importante señalar que el adolescente víctima el adolescente víctima informó a la directora del colegio quien hizo caso omiso donde está la ética de una autoridad salieron por ahí y quedaron muy mal parados el rector que salió hablando allí vean los comentarios nada más en las redes sociales como prácticamente a este rector que salió en defensa cómplice tanto del agresor como de la autoridad que no le hizo caso a la víctima ocurre muchas veces eso es como que no bueno chicos no importa como que no importa si luego las golpizas continúan y se suicida el joven de que estaríamos hablando entonces como hizo caso omiso del llamado de ayuda del mencionado adolescente se le abrió a la directora del colegio Loyola Gumilla de Puerto Ordaz una averiguación penal tras lo cual fue imputada por el delito de omisión previsto en el artículo 219 de la ALOMNA en concordancia con el artículo 413 del código penal y las circunstancias agravantes del artículo 217 aquí no valen solidaridades automáticas no hay decoro claro como no es hijo del rector de la algo así como de la UCAP pero en Puerto Ordaz en Guayana no es familiar de él que le importa no es un no es un ciudadano es un objeto por lo tanto las lesiones físicas morales que le causan a los familiares este tipo de hechos repito para estas personas que supuestamente leen la Biblia y se deben a una religión no les importa qué quedará para los demás una reflexión en voz alta acá porque el debate está abierto caso víctima especial en el Zulia el 4 de mayo conocimos también un video donde se observa a 5 adolescentes 2 de 15 años 2 de 14 y una de 13 agrediendo físicamente a la ciudadana Ginette Mas y Rubí Parra de 30 años de edad quien padece de trastorno de desarrollo intelectual conocido como síndrome de Down se comisionó la fiscal 31 con competencia en sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes quien en fecha 9 de mayo procedió a realizar audiencia de imputación en sede fiscal a las dos adolescentes de 14 años y a una de 15 años de edad por el delito de lesiones personales intencionales otra adolescente de 13 años fue remitida al consejo de protección competente mientras que la quinta agresora de 15 años se encuentra evadida del proceso puesto que al parecer sus padres de nacionalidad colombiana la sacaron del país hacia Colombia quiero destacar que en lo que va de este año 2022 de enero a abril hemos registrado 74 casos 74 casos estamos procesando en este momento vinculado a acoso escolar las acciones que estamos tomando tienen como objetivo visibilizar este grave problema dar aporte para comenzar a construir una política de estado contra el acoso escolar y la violencia ejercida entre adolescentes además de proponer como dije una ley estamos ejecutando un plan nacional de prevención del acoso escolar llevado a cabo por la dirección de protección integral a la familia conjuntamente con las fiscalías superiores de todos los estados del país este plan nacional nos está dando buenos resultados implica que tanto los fiscales superiores como los fiscales provisorios auxiliares de cada región se reúnen con los centros educativos con los directores con los profesores con los estudiantes y dan charlas educativas para prevenir este tipo de hechos este plan va a durar todo este año repito un plan nacional de prevención del acoso escolar que ya arrancó la semana pasada está dando buenos resultados está dando buenos frutos luego daremos un balance sobre el mismo y ya para terminar yo quería destacar pues los aspectos más resaltantes de la propuesta del EREI se establecen derechos para los niños niñas y adolescentes víctimas de acoso escolar el derecho al acceso y disfrute de servicios programas gratuitos de atención asistencia orientación en el área de salud especialmente en el ámbito de la salud mental el derecho de los niños niñas y adolescentes víctimas de acoso escolar o del padre madre representante responsable de esto de solicitar ante las autoridades educativas el cambio de ambiente o espacio educativo el derecho a obtener medidas de protección igualmente se prevén obligaciones específicas para los órganos e instituciones del estado en materia de acoso escolar a la defensoría de niños niñas y adolescentes nuestra ley la propuesta de nuestra ley dice la obligación de proporcionar asistencia jurídica a niños niñas adolescentes víctimas de acoso escolar y sus familiares acompañar al consejo de protección de niños niñas y adolescentes los casos que requieran medidas de protección al ministerio del poder popular para la educación en nuestra ley les proponemos iniciar los procedimientos administrativos a los centros educativos así como a las y los docentes que violen las disposiciones contentivas en la ley crear equipos multidisciplinarios en los centros educativos para la prevención abordaje y acompañamiento de todo esto y obviamente se contemplan delitos y sanciones el delito de abstención u omisión en materia de acoso escolar eso implica una falla grave el cual consiste en la falta de actuación de las y los docentes el personal directivo de autoridad educativa ante el caso de un acoso o violencia escolar el delito de acoso cibernético o informático lo estamos previendo en esta ley que es la difusión por cualquier medio electrónico redes sociales o tecnológica de información y comunicación de mensajes videos audios y fotografías e imágenes de cualquier índole de odio o desprecio que causen daño a la integridad y estabilidad psicológica o emocional del niño niña y adolescente y obviamente prevemos en la ley el delito más grave que es el delito de inducción al suicidio pero yo quiero destacar que mientras no se apruebe esta ley igualmente el ministerio público actúa ¿por qué? porque si usted lesiona en un salón de clase o fuera de un salón de clase a un compañero lo agrede físicamente el código penal establece el delito de lesiones no vayan a creer porque no exista la ley todavía para sancionar el acoso y la violencia escolar no vamos a actuar estamos actuando si hay daños psicológicos y morales también porque el código penal venezolano y las leyes prohíben ese tipo de actuación y en esta misma onda pues de los derechos humanos yo quiero informar que recientemente ya que va a haber una reunión mañana en la asamblea nacional sobre el tema de la comunidad sexodiversa queremos informar que recientemente el ministerio público creó la fiscalía 98 nacional adscrita a la dirección general de protección de los derechos humanos encargada de tratar asuntos relacionados con la atención a personas de la sexodiversidad en este sentido la referida dirección general de protección a los derechos humanos ya cuenta entonces con cinco fiscalías especializadas como son la fiscalía 98 nacional para atender a las personas de la sexodiversidad dos fiscalías laborales la 98 nacional y la 63 nacional la fiscalía agraria 60 nacional la fiscalía indígena 91 nacional y la fiscalía para la propiedad intelectual 18 nacional es bien importante es bien importante pues estos anuncios en materia de derechos humanos atendiendo pues a lo que nuestra sociedad reclama estaremos siempre a la vanguardia como ha tocado en nuestra gestión para hacer justicia para que se sienta que aquí en Venezuela hay orden con este ministerio público el orden la ley se respeta aquí no vamos a caotizar a la sociedad si efectivamente ocurren estos hechos punibles de cualquier índole muy bien el que los comete sabe que habrá justicia y que no habrá impunidad para proteger los derechos de todos muchas gracias gracias